Música Yo el mío, yo el mío Yo el mío en la tierra y en el pueblo donde vivirás Viviremos juntos, dime, dime tú Viviremos juntos, dime, dime tú Viviremos juntos, dime, dime, dime cuando bailarás Viviremos juntos, siempre quiero de amor Dime, dime, dime cuando bailarás Viviremos juntos, siempre quiero de amor Dime, 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 dime Viviremos juntos, siempre quiero de amor Viviremos juntos, siempre quiero de amor Viviremos juntos, siempre quiero de amor Viviremos juntos, siempre queremos de amor